¿Vos sentís que Nacha te desplazó a vos del jurado? ¿Por qué apuntás siempre hacia Nacha y no hacia Solita? Por ejemplo, a mí o a otro. O a Moria, porque también podría ser que se fuera Moria. Ah, porque Moria estuvo en todos los bailando. Pero con Moria cuando nos damos, nos damos de forma funcional, absolutamente profesional y para el programa. Que de hecho, yo se lo dije ayer, mirá, Moria, vos estás como en un agujero negro del universo. O sea, venís vos con los dos periodistas que tienen su personalidad clarísima. Y que tiene también su perfil. Luego viene Nacha, que es una cosa como... Ella es como autista, así como no me contesta a mí, no contesta a nadie, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Y me parece que está como paniqueada, ¿viste? Tiene esos ojos... ¿Que tiene miedo? Está paniqueada. No, no, todas personas paniqueadas en el bailando. Nacha y Florencia de la B. Tiene esa especie de pánico que yo me doy cuenta que es como que salen, la cara se le va para atrás y los ojos le quedan adelante. No sé si está... ¿Es algo estético o es una sensación que vos tenés? No, es a partir de la lectura de lo que yo veo... ¿Pánico de qué tendrían? ¿Eh? ¿Pánico de qué? Eso no suena terapia. Se refiere a que no la están pasando bien. Están incómodas en el show, ¿qué es lo que vos ves? No tengo la más pálida idea, eso es problema de su terapia. Lo que sí se ve es que es una persona, ella es una persona y Florencia también. Florencia sale paniqueada y de pronto como los autitos estos de contrafobia que los hacés para atrás y de pronto salen para adelante, huir para adelante. Sale y le dice al tucumano de todo que vos te quedás como muerta, ¿cómo le estás diciendo esto? Por ejemplo, a tu cronista, yo quiero involucrarte, pero es un... ¿Será que no tienen humor, digo, para sobrellevar este show? Yo creo que no... Bueno, el caso de Florencia tuvo en su momento, fue muy funcional, realmente era un placer no solo verla bailar, sino verla... Interactuar, porque es un programa. Vos sabés que bailando con las estrellas, en cualquier lugar del mundo, bailan los 12 candidatos en un día, chac, 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 y se termina. Esto es lo que tiene un formato que permite, es una mezcla de reality, de hecho ganaron el Martín Fierro por reality. Claro, por reality, tu relación con Florencia es bastante extraña. No tengo relación con Florencia. No, pero me acuerdo que te llevó a su programa en su momento y eran como íntimas, charlaban ahí en la peluquería, divina. Y después este show del velatorio de Jorge Bañez... En realidad vamos a aclararlo, no traigamos un muerto, porque no tengo ganas, y no tengo ganas de aclarar tampoco mucho ese tema, pero sí lo que tengo que decir es que a mí no me echó nadie. A quien agarró del brazo el papá, esa Florencia que vino a hablarme, a gritarme, yo no le entendía nada, llamé a mí... Bueno, no te echó, te agredió. Sí, me agredió el padre, en realidad la agarró del brazo y le dijo Florencia, es cascándolos, no, y la mandó.